Como explicar, solo sé que me encantas, me encantas, me encantas Tu beso dulce como Fanta, Fanta Ahora que estamos bien lejos, a mí me hace falta, falta No puedo, no, 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 wow, 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 wow A mí solo te meto amor, la, 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 wow, 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 wow Te meto amor, wow, 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 wow A mí solo te meto amor, la, 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 wow, 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 wow ¡A телx! ¡Sup, su, papilón, papilón, benajá-tan, benajá-tan, benajá-tan ¡Sí, qué, preso Galterú! ¡Sí, sí! ¡Es otro lanzamiento de Caribeña sin Extremadura! Ojos de fuego, quítate el caramelo Cuando caminas, siento yo desvanecer Ay, 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 amor Mujer como tú, ay, quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas, todos suspiran por ti Y siento senos cuando te ríes con él Basta acá, amor No resistas falsidad Deja que te pueda amar Serás mía, solo mía